Mi nombre es Isabel Juárez Pérez, soy enfermera podóloga, enfermera desde hace 30 años y estoy aquí en el consultorio de podología donde puedo atender a los pacientes que tengan problemas con sus pies, donde tengan problemas de onicomicosis, que tengan problemas de verrugas y que tengan el deseo de estar bien en sus pies. Yo con mucho gusto los atiendo. La onicomicosis es una enfermedad propia de la humedad y se les recomienda tener un cuidado especial ya que en ocasiones pueden perder hasta las uñas. Por eso es que yo los invito a que acudan y que vengan. Se les va a tratar de una manera cordial para que puedan ver que el servicio no consiste solamente en cortar uñas, sino en también dar un análisis, hacer un análisis de lo que el paciente necesita. Se les da un diagnóstico adecuado a su padecimiento y se les proporciona el medicamento para que ustedes puedan lucir unos pies hermosos, unos pies bonitos y serán bien atendidos. Les invito que acudan a la calle 5 de mayo, número 7B, Colonia del Carmen, en Teixitán, Puebla, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes y el sábado de las 10 a las 2 de la tarde. El servicio básico es, primero, es tener un análisis correcto de lo que el paciente tiene o necesita que se le atienda. El diagnóstico es lo que yo le puedo hacer, ya sea hongos, si trae hongos, se le da el tratamiento. Si es solamente el servicio de corte de uñas, se le hace también con un masaje al final para que pueda probar que también se le puede relajarse sus piecitos. También tenemos el tratamiento. El tratamiento va a depender, el medicamento va a ser adecuado a cada problema del paciente. También tenemos la oportunidad de analizar con el podoscopio o con el pedígrafo, la medición, si es pie plano, pie cabo, pie valgo, para que también lo podamos enviar a los determinados médicos correspondientes para que pueda ser tratado. Incluso también, si es necesario y tienen algún problema de tipo canceroso, pues se le trata. También aquí pueden ser atendidos los pacientes con pie diabético. Entonces, todos esos pacientes serán bienvenidos al servicio de podología atendido por mí. El servicio que se les da no es caro, puesto que hay cosas que muchas veces gastamos más y el cuidado de los pies es un precio bastante accesible. Entonces, considero que, de acuerdo a la necesidad, se va a dar el tratamiento y ustedes van a poder tener la oportunidad de ver que no es caro. Primero es análisis, diagnóstico y tratamiento. El servicio que se les da no es caro, pues se va a dar el tratamiento y se va a dar el tratamiento y se va a dar el tratamiento y se va a dar el tratamiento. ¡Gracias!